Ahí empezamos a grabar Ahora sí vamos a Todos bien angelitos Todo el mundo bien serio Ahora sí vamos a hablar Vamos a hablar del Imanti ¿A qué Imanti fuiste tú? ¿A qué avance fuiste tú, Ricky? ¿Te recuerdo? Unos más batallosos que otros Que pudieron entrar Pero ya no, ya andamos acá echándole Todos Un saludo al Alito El Alito que se quedó haciendo la despensa en H&B Dijo, no hombre, ahorita que viene nadie va ¿Pinche Lalo? ¿Pinche Lalo? Muy bien, el Lalo Dijo Y este Dijo que ahorita se suma ¿Dónde qué quedó? ¿El Beto no dijo nada? Nah, pinche Beto Le pegan a Grura siempre, güey Eso sí lo puedo decir Abiertamente Abiertamente Porque ya es una carrilla muy constante en él No hace pedo Está bien La Beto sí es muy dedicado a su familia, la neta Está bien Y este Y pues bueno Yo también, pero Gracias a Dios sí se dio la oportunidad hoy Oye De que es muy dedicado Eso y que no tiene internet Tú también, güey Todavía trae el StarTag Trae el StarTag, güey Todavía Era el Nokia 51 El 5210, ¿no? El de la viborita era el Nokia Con el tono de llanero solitario Ah, qué chula Y tú, Juanito, ¿qué pedo, güey? No, pues aquí aguantándola ¿Ya tienes cuántos años allá en Canadá, güey? Seis, güey Ahora en mayo se cumplen seis Pero ya no regresa, ¿verdad? Nah, está muy cabrón No, ni pa' qué te regresas No, ni pa' qué te regresas Pues sí, güey No, no Igual Como decíamos ahorita Igual que en todos lados Pues mientras haya chamba Pa' pagar las deudas Pues todo está con madre, ¿no? Pues sí Y pues gracias a Dios Ahí vamos Ahí, ahí Chambeando Y ahí vamos Y este Acá en un coro también Acá en la iglesia Que está aquí cerca, güey Ajá Por eso Por eso Ese canto que les preguntaba, güey Que tenía meses preguntando Este, porque yo lo traía y lo traía Y ayer nomás dijo el pep Este ¡Ay, güey! Oye, no, neta que sí, güey Puso nomás Vi el título del caminar contigo Y todo la rola Así ¡Brrr! Sí No, yo no Todo la rola, güey Sí está chida, güey Sí, está con madre Sí trae lo suyo el canto ese, güey Oye, pero ¿sabes qué? Yo me acuerdo que esa La cantábamos Bueno, yo en la mente Me acuerdo que la cantábamos En cierto tono Y la empecé a cantar yo Y dije ¡Ay, güey! Ya no las llego, ¿no? Y luego ya después en la noche Dije, a ver Está en do, ¿no? Hasta la, güey Para abajo Vámonos Y ahí ya Con madre En la La armonizaste en la Sí, güey Porque en do Ya está medio alta, güey Hace 25 años, güey Hace 25 años Y la he llegado Ahorita ya no, güey Mira, Mónica ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Hola, Mónica! ¡Hola! ¡Hola! ¡La cuenta de Zoom! ¡Oh, sí, ya vi! ¡Hola, Tom! ¡De nada! ¡Ya sé! ¿Quiénes son esos señores? ¿Quiénes son esos viejitos? Vamos a ir a ver ¿Con quién está tan riéndose Tan, tan así? Ah, pues estamos Oye, mi papi Mira cómo se está riendo Y es que Déjame ver ¿Quién habla? Es que estamos viendo Vídeos de la isla de mi vida He checao Una población de alto riesgo Sí, ¿verdad? Ya nadie se salva Oigan, qué gusto verlos Igualmente, Mónica ¡Ahorita! ¡Bye, bye! Un abrazo A ver, entonces ¿Quién va a cantar primero, güey? ¡Canta! ¡Échelo, güey! Nah, güey ¿Quién va a ser el primer valiente, güey? ¡Uh! ¿Yo por qué? Échenle Porque tú eres el que estuvo trabajando en esa onda ¡Ah! Déjame saber Tú eres el pro, güey Acá es puro hobby, güey ¡Ah! Es cierto, güey Déjame saco la guitarra Espérate En calzones Sí, también Perdido, te habías puesto una truza que combinaran, güey Arránquese, maestro ¿Qué? ¿El rol lo voy a traer? Oigan, nada más para ver si se oye Si se oye más o menos así con esta madre de los audífonos O la quito ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? A ver, todos un tono mi, por favor Ahí estamos Ahora sí las mañanitas No podemos tocar juntos porque está despasado un tiempo, güey Aquí con la sesión de Zoom Nada más Ya hicimos la prueba, Ricky y yo, güey Ojalá No No, no, está despasado un tiempo completo, güey Ah Ok Ya, ya Ahora sí Individuales O sea que la música de coro, güey Bonita Cade, güey Bueno Hasta cabrón No, pues Así con los dos tiempos va a sonar como el coro, normal Así Todos 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 a su ritmo A ver ¿Quién Quién Arranca? ¿Quién arranca? Échenle Oigan La mecánica El que toca ¿Pongo mute a los demás o no? ¿Nos quedamos calladitos nada más y ya? ¿O qué onda? No Yo creo que nos quedamos callados Para que no se esté metiendo el ruido Ok Calladito, calladito All right Échale El que esté afinado primero Ya échale El que trae consola y micrófono y la indicada Riqui Calladito Échale Vámonos Jesús Brineas en el mar Que profundo y sin domar Acaricia una verdad No lo pienses más O te alargas de una vez O no vuelves nunca más Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás No esperaba jamás Y no esperas y no es por ti Nunca lo oyes hablarlo Si no hablo contigo Nadie más Nada puede sufrir No puedes solucionar Temor Temor Alco de mar Con tus manos a volar Y en tus ojos de terror Y azul Vuelve a reflejar Confundido Confundido Con el sol No hay un sueño De sonido Amar Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás Y no esperas y no es por ti Nunca lo oyes hablarlo Si no hablo contigo Nadie más Nada puede sufrir Que no puedes solucionar Temor Ahí quedó Se dejaba llevar de Antonio Vega Muy bien Hola, buenas Muy bien ¿No lo había escuchado? No, no lo había escuchado Tacon Mario No Yo ya no Yo ya completé Yo traigo unas bien gachas Oigan Yo traigo puras de pueblo Yo no Yo no Ando que el maestro Antonio Vega El maestro No sé qué No, no, no Yo traigo puras de pueblo Ah, sí A huevo No, está bien Tú traes puras de bronco Por la distancia De 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 Pues casi le atinas Traigo una de los mier Ahorita Ahorita Ah, tres de las caras De las caras Un che Juanito Es una enciclopedia Con beambera Sí, hay más o menos No, de todo Siempre te caracterizaste ¿Qué? Te caracterizaste Por Por ser un melómano De todo Estaba chido La neta que sí Un cancionero Viviente Viviente Un Tomás Valdez El huracán José Echale ¿Quién le sigue? Echale Milo Yo mero Echale A ver Vamos a darnos una Este Déjame saco aquí Una Una libretilla Espérame Porque algo que siempre 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 me pasó a mí Es que tengo una pinche Memoria de teflón Bien cabrón Ya somos dos Eso sí Siempre batallé Un chingo Con ese pedo Sí, no, no Yo sin Sin tableto Libreta Olvídate No toco Ni el círculo De dos Cabrón Está cabrón Ese pedro Espérame No la encuentro Para acabar Mira, le voy a compartir Una rolita Que es de las más recientes ¿Tuya? Sí, es mía Esta es mía Se la compuse Pues todos conocían A mi hermana Conchita Sí Sí, cómo no La mayor De la familia Sí, cómo no Ahora mi socia En la empresa Ahí la llevamos Gracias a Dios En la empresa Y el año pasado Cumplió 50 años Y este Y pues le hizo Su cuñado Digo, mi cuñado Perdón Su esposo Le hizo una fiesta Ahí sorpresilla Este, familiar Y este Y pues dijo No, pues cada quien Que le regale algo especial Y pues A mí me nació Con ponerle una rolilla Pues es muy Muy personal ¿No? De mí para ella ¿No? Sí O sea Y se llama 50 viajes A ver si les gusta Qué guitarra Está foteando Bueno Que empiece otro ¿O no? ¿Tiene la guitarra o qué? Sí, sí Es que la mueve Mi niña Me la dejan calamar Échale la culpa Ahí está más Ahí va Mes de marzo Del 6-9 Es el inicio De un sol En un rincón De la ciudad Se presentó Un señor Llevó Llevó A su mujer Al hospital A dar a luz A su primera flor Ella se estrena Como madre Y él Y él no sabe Qué hacer Solo el amor Que se tiene Indicará Cómo proceder Linda Su bebé De ojos azules Que el rosado A fruto De su concepción Bello Es el regalo Que Dios Nos dio Feliz Es tu existir Brillante Tu sonreír Pleno Es tu camino El día De hoy Regalas Tu amor Dignas De admiración 50 viajes Alrededor Del sol Julio Del noventa Y cinco Y vuelve A comenzar Ella se estrena Como madre Y él no sabe Cómo ayudar Lindo Su varón Ojos grandes Fiel Rosada Fruto De su concepción Bello Es el regalo Que Dios Nos dio Feliz Es tu existir Brillante Tu sonreír Pleno Es tu camino El día De hoy Digna De admiración Digo Regalas Tu amor 50 viajes Alrededor Del sol Fuiste Inca Ahora Eres Madre Orgullosa Orgullosa De tu sangre Orgullosa Bello Es el regalo Que Dios Morrió Feliz Es tu existir Brillante Tu sonreír Pleno Es el Camino El día De hoy Regalas Tu amor Digna De admiración 50 viajes Alrededor Del sol De tu amor De tu amor De tu amor Ahí quedó Dale Buenas Con Madre A mí más o menos Sí, wey Chido Es tuya, wey Sí, wey Ah, chis Vamos a tocar los originales O qué Ah, espérame, espérame ¿Si es así? ¿Qué buscaste, güey? Son las originales mías, ahí van Gracias, güey Está muy chida, güey Sí, más o menos, tú buena Oye, pero esa rola, Camilo Pues fue intencionada para tus jefes también, güey Pues es que me llevo A tu sobrino, güey A mi sobrino A mis papás A mi oñado, güey A Pepe, a no, ¿verdad? Y la neta, sí, estuvo chido Mi hermana cumplió el 12 de marzo años Y este, su día de cumpleaños Y yo la compuse el 8 de marzo del 2019 Y la compuse en una noche, güey Dos horas, o sea A su madre Así de que Me salió, fluyó Y fluyó así toda la letra Con la música así sin Sin pedo Y mi esposa me respetó un chorro en ese momento Porque yo empecé Estaba preparando ya la cena Y yo empecé con la pinche lira Y ya no me interrumpió O sea, dejó que Que fluyera Que fluyera Y salió O sea, salió en En dos horas más o menos Y pues obviamente Sí le Pues obvio Le encantó a mi hermana Sí, está muy padre Se emocionó Y sí Traigo unas influencillas ahí De No sé si conozcan a La Gusana Ciega Traigo un estilo ahí medio Daniel Gutiérrez El cantante y compositor De La Gusana Ciega Y sí se nota un poquito Y lo puedo aceptar Que traigo ahí una influencia Y un poquito ahí De ese güey En esta rola Es un güey que trae muy buen rock Sí, sí trae muy buen rollo Sí me gusta bastante Su cotorreo Oye, ¿y si te la grabaron Esta rola? O sea, ¿tu rola, güey? O sea, ¿esta conchis, güey? O sea, ¿sí quedó En video? No, había que que nomás En video con una cuñada Y con la esposa de Juan Pablo Mi hermano Grabó el video O sea, no No, no No tengo los fiarros Para grabarla a nadie Ah, pero pues así Aquí fue en el celular Pero tú sí Lo más la escuchó ahí, ¿no? O sea, si la quieres recordar No, no No tiene Sí, no, sí Sí grabó el video Mi cuñada Y lo compartió ahí en la familia Y aquí ahorita, güey Ya, pues sí Ya quedó aquí también Ya quedó también Ya quedó flamada Chingada No está registrada A ver si no me lo tiré No se manda El lindo autor No, pues sí A ver quién sigue Ahorita seguimos La otra ronda Ya llegó Pepe Ahí viene Pepe, güey ¡Era pura raza, güey! Eso es una mona Eh, Johnny Sí vi tu Tu inbox, güey ¿Sabes quién viene? ¿Juanito? ¿O qué? Dale, dale Pepe Dale video Y el audio Para que puedas Escuchar y hablar Entonces me dicen ¿Cuándo esperamos a Pepe? Sí, güey Entonces falta que le ponga El video Oye, él fue explicándole Como él ya la cagó con madre Ahorita Oye, güey El puso en audio Media hora, güey No, yo no puse en el video Fue intencional Vámonos Acabido ¿Cómo estás? ¿No te ves, güey? Que no puse el video Dice Que no puse el video Que no lo puso el video Que fue intencional Dice Ah Te ves muy negro Y que a lo mejor Estás muy quemado Dale, güey ¿Qué pasó? Ya échale, Juanito Porque Pepe Pues está Nomás con audio Sí Pues ya, échale Ahí va Esto es un ejemplo Esto es otro ejemplo, güey De esas que Que antes sí alcanzábamos Y ahorita ya no, güey Esta de los mier, güey Vámonos Muñeca De miedo ¿Cuál era? Esa, güey Esa me da huevo Dale Ah, la que dice Es que el amor es así Así, así Hoy debe llorar Es que el amor es así Así, así Mañana reír ¿Cómo te llamas tú? Me dijo alguna mujer ¿Quién se atreve a romper Tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven Yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel Hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó Pasó, pasó La herida nunca sanó Y un día te fuiste sin Decirme un adiós Te fuiste sin saber Que como un tonto yo Me enamoré Te fuiste sin saber Que como un tonto yo Me enamoré Es que el amor es así Así, así Hoy debes llorar Hoy debes llorar Y es que el amor es así Así, así Mañana leír ¿Cómo te llamas tú? Ya ves Ya ves Mulleca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper Tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven Yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel Hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó Pasó, pasó La herida nunca sanó Y un día te fuiste sin Decirme un adiós Te fuiste sin saber Que como un tonto yo Me enamoré Te fuiste sin saber Que como un tonto yo Me enamoré Es que el amor es así Así, así Hoy debes llorar Y es que el amor es así Así, así Mañana reír De lo nuevo, nuevo De la nueva Es puro estreno La bataste unas dos octavas No, güey Güey, está en sol La estoy tocando en do, güey Eh, Juan, güey Te faltó decir Como te llamas Pú Que no se escucha Que no se escucha Jamás la escucha Las ballenas Y los delfines Y los delfines Así, güey, ya, huevo Así, bien baja La frecuencia Ya llegó Everardo Ahí viene Everardo Ahí viene Everardo Ahí viene Lalo Ahí está Javi, Lalito Ah, chingas Tengo que estirte así Estás de cabeza, güey Estás de cabeza Lalo también ¿Te vas a caer, Lalo? ¿Qué habido? ¿Qué onda? ¿Dónde estás? ¿Qué habido? ¿Andas de cabeza, Lalo? ¿O todos estamos al revés o qué? Ahí está mejor Ahí está A ver Y ahí, ¿no? Ahí está perfecto ¿Cómo andan, o qué? Bien, bien tú, güey Bien, todo si tú Cabido Oye, espérate, espérate Déjame debajo Porque vas a retumbar la bocina Con tu voz Espérate Me la vas a poner Se va a pegar el sticker A ver, cabrones Pasen listos A ver quiénes están, güey Porque nomás me metí Como alborras Y ni sé quién está, güey Camilo Chapa Presente Tíralo Mira que ha habido ¿Quién más? Debo al Pepe, güey Veo al Pepe Serna Me imagino que Rolando está, güey Rolando, güey Acá andamos Rola Ricardo también Rolando Mundo Me pareció escuchar a Beto Beto está No No Le pegan a duras, güey Ah, mía Chingue Todo regañado hasta cuando Juanito y el Pú Sí ¿Y quién está el Pú también? Aquí ando, güey Javier Norberto Javier Norberto Ese pinche señor Ruco de ahí Me dio ¿Éralo? Tu Dios, güey Tu Dios, güey Ni Juanchuy Y acá el Juan Maestrin ¿Éralo? ¿Qué ha habido? ¿Cómo ando? ¿Qué? Oye, güey Perdón Yo llegué interrumpiendo La chingada Y ustedes estaban allá A beso y beso, güey Hijo Oye, güey Nada más a ti ¿Te ocurre hacer la despensa Ahorita, güey? Güey Sí, güey Tienes toda la pinche semana Sin hacer nada, güey En vez de ir un martes A las once Más de frutas y verduras Lo compré desde el miércoles, güey Pero pues apenas hasta ahorita Te dan chance Ah, oye Está siendo grabado, güey Para que gobierne Sus comentarios Porque tú eres muy grosero Estos vatos Ya me Me avisen después de ¿Me has dicho? No, güey Más bien, Lalo No me vayas Siendo sin cooperio Oye Entró diciendo ¿Qué vamos a pute de él? Arriba los tigres Diciendo Ay, hasta el resto de rayado Sacando las armas Y leche Oye No, ahorita que fui a dejar A un jotito Que aquí en Madrid Bromas Peor es Échenle, échenle Yo aquí estoy Lavando las cosas ¿Quién sigue, güey? A ver, ¿quién sigue ahí? Ya llevamos Ya llevamos tres, güey Eh, maestrín A ver, pues Llegame a la guitarra, güey Maestrín, llegas tarde, güey Me acabo de levantar Una de los mier, güey No, güey No seas grosero, güey Pero para la otra, güey Este Ahí nos acoplamos Ah, güey No, échale No hay pedo A ver, ¿cómo se veía con esta madre, güey? 20 años después va a seguir cantando la misma O sea, nunca pasan de moda, güey Los mierdas A ver si se oye la guitarrilla ahí, más o menos Dale, Ricky A ver, tú rolos, sí Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las salas y las chaparritas Las tacas, las gordas y las chiquititas solteras Y viudas y divorciaditas Me encantan las chacas de caras ¿Cuántas mmm? A ver, como se veía con esta mía? Las chicas se nos encuentran ¡Suscríbete al canal! 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 es que nada más tenía poquita tinta nada más imprimió una hoja que le trotas porque ya no veo ya no cabe más que una hoja a huevo sí wey ay wey ándale pu es que wey no mames yo me sé por las gallinitas pintaditas el pollito pío el pollito pío y la mariposa wey a ver hombre como toca una de las de Tatiana wey o la chingada hombre de jodido de Tatiana a ver vamos a ver una buena una desrecuerdo pongamos desmute a los demás sí espérame a ver dale otro mientras me acuerdo de una chida wey porque estoy bloqueado para sacar para que no bajen ni los tonos pánico escénico como es no no acuérdame Juan ¿cuál? quiero tocar la de cuando mueres por alguien de Eric Jodil no estás cabrón wey están que son menor no 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 está en mi mayor cuando mueres pero que son menor wey cuando mueres cuando mueres cuando mueres cuando mueres cuando mueres cuando mueres una de las serenatas wey una en círculo de dola chingada de jodido sí wey a las cosas no me fallas con silencio dale dale y siga la mata hablando porque siga la mata jajajajaja a la noche wey ya déjame pongo yo también necesito me acuerdo A ver, este ¿Cómo se llama este cabrón? La de Eric Rubin, güey El coro empieza en la, güey, pero está Harmonizado en mi, güey Ajá Está en mi mayor, güey Sí, entonces comienza en dos tenido menor Amarme, cien Entonces, ¿quién de los tres lo va a tocar, güey? Le estamos haciendo la chamba al pu Bueno, uno la toca y que el pu la cante, güey A ver, no, mejor A ver, este ¿Cómo te llama esta rolita, güey? Pues los tres cochinitos o la chiquita de jodido Algo, no sé, círculo de dos, güey Moño colorado, güey, son dos tonos Uy, ya he perdido la de nadie, te llama como yo No, güey, voy a llorar, güey A ver, déjame, perdón Una chiquita para recordar viejos tiempos, güey A ver, a ver, a ver Una canción Pobre, no te quiero gustar, pero viene la niña detrás de ti Ah, bueno A ver, a ver Esa, esa que, esa que, güey, la de Juan Gabriel, güey, la que te bañaron ahí con Chavana Ah, da, no mames, güey Altísima, güey Pues bájala, güey Ah, pero yo nunca cante, güey Tomás cante yo La de tu pasado de los pelos, güey Ya, güey Ya tardaste un chingo, güey ¡Ay, usted chida, güey! Eso está en mí, güey El Pepe se la sabe ¿Cuál? Porque alguien que viví en tu pasado me ha deshado y me ha robado tu amor Dale, Pepe, por mientras Esa me la sé en memoria, está en mi mayor, güey Lo ha sostenido menor ¡Híjole! Con tu voz Con tu voz en el teléfono Lágrima por tu mejilla Es mi mayor, sol sostenido menor, la Es un círculo Sí, la y re Luego cambia, pero al principio es así Puta, de todo No, por mientras Échenle Por mientras, échenle ¿Quién le echa? Por mientras Échale, échale Échale, Ricky Ya que estás Pepe, tú Pepe Pepón ¿Estás haciendo bien, güey? ¿Eh? ¿Te estás haciendo bien, güey? Ahí nomás Échale, Pepe Chinga, voy a volver a agarrar la pinche guitarra, güey Ah, pues, güey Es una amenaza Es una amenaza, cabrón Yo ya tengo Yo ya tengo una, güey Ah, échale, dale Todos míos A ver Todos míos El mundo y Lalo de esta, güey Dale Es que buena, güey Ah, se me olvidó el pinche tono Qué mal pedo Ah, ya, ya, perdón Ahora sí Rewind, rewind Ahí va Rumbo a la rumba de mi chamba Mi potranca ruletera me monté Pero una piedra en el camino Mi destino puso un pontafiel Una morrita caminando Una morrita, una morrita Una morrita caminando Y cotoneando Se se atravesó Oh, no Una sonrisa, una sonrisa en toda prisa Y con sus párpados me parpadió Me fui despacio Me puse recho en mi rocola Un guacarriaco, un guapancha Qué rica roja Te gusta pieces son Te gusta pieces son Te gusta pieces son Te gusta pieces son Qué ricos son Un guacarriaco, 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 un guacar Una borrita caminando y un cotoneando se se atravesó Oh no Una sonrisa y toda prisa y con sus párpados me parpadió Me fui despacio y puse recho en mi rocola Un guacamaco, un guapacha, qué rica rola Te gusta a ti ese sol 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 Rosa mi negra, azúcar morena Te gusta a ti ese sol Te gusta a ti ese sol Me sentí que te metas de fe Te gusta a ti ese sol Te gusta a ti ese sol Observen tu son, son, son Qué ricos son Qué ricos son Te gusta a ti ese sol Ay más o menos, muy palomeada de la madre No sé quién es, güey De botellita 3, güey Oh, qué chulada, güey Tengo de la isla Paz, descanse Sí Megajil, hace un año de ese pedo Ya, güey Sí, güey El pasado 2 de abril no se me va a olvidar, compadre Sí me tocó escuchar la noticia de la voz de Adrián Peña, güey El año pasado El año pasado En el radio Iba manejando ahí en la chamba Y hicieron así el corte de sopetón ahí en En la difunta Rock FM, güey Sí El barco entró al aire y dio la noticia, la noticia así de que fallece el boquero mexicano Armando Vega Gil de botellita de Greta y cortaron la transmisión en silencio y lo mandaron a comer Estuvo cabrón ese pedo Pero bueno Ya, ya, ya A ver, vamos a ver Este yo creo que le gustó mucho a Lalo Porque Lalo es muy bohemio Es una especie de bohemio incubador Váme, Lalo Sí, güey Y aquí otro vicio también, pero Pero es que me pedí al principio lo que dijiste, güey No sé, no entendí Esa a lo mejor sí te va a gustar, güey A ver, échale Eres bohemio, eres bohemio y probador Estar al mejor Vamos a ver qué tal sale Vamos a ver, ahí va A menudo me recuerdas a alguien Tu risa la imagino y miedo Ah, se me fue el tono Invalido con la ausencia Me demora la impaciencia Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Ya sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco, no conozco ni un detalle No conozco ni un detalle de ti No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Y tus llamadas son muy cortas No pregunto si algún día te veré No conozco ni un detalle de ti Por favor, dame una cita Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Buena papi Buena mi rey ¿Cómo no, güey? Me acuerdo del aeropuerto de Santa Lucía Te gusta a ti Es eso Ricky, Pepe, tú Pepe Te pongo Dale Pepe ¿Sí se oye? Sí No, fue prohibido, perro Fija Ricky ¿Qué onda? Me voy a venir, güey, ese pincho reloj con el mate, güey Del macuverso Síguele, compadre Al bebé, güey Sin destino Disidente con un equivoco error Y un loco, un transgresor Y un mal parido Con los puños apretados Con la cara endurecida Y ese amargo en la saliva Uuuu Y aquí voy en esta nube gris Con tanta necedad, echando chispa, exiliado en el descaro de mi vida Como un tumor maligno, en tu sonrisa, verás que no estoy solo Somos muchos los proscritos, los bastardos los malditos Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido Pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo Y su recto perseguido, ilegal y fugitivo Tengo un sueño clandestino para ti ¿Y qué esperas de mí? Si ya no más me queda este camino Siempre huyendo en el silencio En esta soledad y mis canciones Este mundo a pies de plomo Aburrido y panfarrón, perfumado y socado Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido Pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo Y su recto perseguido, ilegal y fugitivo Tengo un sueño clandestino para ti Ahí quedó, más o menos ¡Lalo! ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy buena, Carlos! ¡Muy buena, Richard! ¡Muy buena! ¡Lalo! ¿Qué atender del maestro Hernaldo Zúñiga, güey? ¡Sí, Juel! Ahorita me he hecho una más de que termino aquí Ahora sí que estoy de la barba ¡Muy bien, mira! Tú sí que sí, Ralo, tirándonos a León Tú no te apures, hermano ¿Qué es, güey? Sí que sí, Ralo, tirándonos a León Mira, güey Dándonos la espalda Sí Que te ignoren, güey Me encanta que me den la espalda Todo grosero, güey ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Vámonos! ¡Ah, Juan! ¡Hola, Juan! La del moño colorado La chiquita ¿Cuál? ¡Muy bien, yo sí la miro! Porque usted lo pidió ¡Vámonos! Mira, a petición general, güey Esa de... Esa es la que Pepe hizo popular Ahí en todo cortijo ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, suéltalo ¡Cabrón! ¿Canción o qué? ¿De qué estás hablando? Sí, sí A ver si sale, güey Con tu voz en el teléfono Y una lágrima por mi mejilla Buscas palabras Que no lastimen tanto en ese adiós Mientras miro esa fotografía Donde tú me abrazaba Donde tú me abrazabas Nunca pensé Que hubiera una razón Que hubiera una razón Y te ha convencido Y te ha convencido De su amor con un beso Él volvió de tu pasado Y te alejó de mí Te alejó de mí Te alejó de mí ¿Cuántas? ¿Cuántas no? Ay, güey Sí En el dragón, güey Nótese dos tonos abajo Tres, quince tonos Terminaste de tocar la rola Donde se acercaron Donde se acercaron ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Quién sigue? ¡Vámonos! ¡Cabilo! ¡Échale! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra, güey! ¡Otra, güey! ¡Esto! Ya te tardaste, Pepe ¡Ándale! ¡Ándale, Pepe! ¿Te estás haciendo el rogar, Pepe? Ya cantaste la que iba a cantar yo, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La que más, güey! Bueno, pero ahora Cántala en la versión original, güey En el tono original El tono original Sentimiento original Todo original Todo eso, güey Ahora nomás de que me acuerdo ¿Cuál es la contraseña De mi computadora, güey? ¡Ja, ja, ja! ¿Algo así no será eso, güey? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡América, güey, güey! ¡América, güey! ¡La chingada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No será Bucetish, güey? ¡No! ¿Por algo? ¡Mi buce de oro, güey! ¡Ah, chinga! ¡Ya vamos a la extraña, Lalo! ¡Cinga, Mario, hombre! ¡Por eso, hombre! ¡De eso no estamos hablando, güey! ¡Ya, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, güey! Mira nomás Esa foto de Lalo De galán, de galanes Espérense ¿Te ves muy serio ahí, Lalo? ¿Te dejaste el muero o qué? No, soy una persona Soy una persona seria, güey Soy un hombre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te noto muy, muy queso Espérame, güey Hoy tienes eso, güey ¿Le voy a dar o qué? ¿Quién va? Yo sigo Después de esta ya sigo yo ¿Ahora es quién sigue? Una original de alguien ¿Otra? Original Sí, una original, güey Ah, aquí el único compositor Eres tú, güey, ¿no? No, alguien Alguien debe haber compuesto Más cosas, güey La verdad ¡Vámonos! Esto se escucha bien ¡Vámonos! Échate ahí la de La de México La de Timbiriche México ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí Es composición mía, güey De hace Muchos Muchos ayeres, güey A ver, échala ¡Uh, pero esta! Sí Ya ni te acuerdas, güey Ya ni me acuerdo Bueno, bueno Como salga Esta canción La cantábamos Con Con el principio del fin Las composiciones ¡Uh! ¡Uuuh! 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 Ya llovió Ya llovió México Estamos en crisis Y el dinero no alcanza Ni pa' tragar Debemos unirnos Debemos unirnos Debemos luchar Con México ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sube! ¡Sube sube el precio Y el salario Sigue igual Oigan, oigan ustedes, debemos luchar, luchar, por un equipo mejor. A ver, dale Roland, que se deshace todo. A uno, a ver qué. Despasadito. ¿Tú crees que no te escucho bien? No te escucho ni más, Biswe. Bueno, ni más. No te escucho ni más. Todos parecemos malerosos. Fuera, fuera nuestra alza, debemos luchar, luchar, por un equipo mejor. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! Más de 30 años. Ok, 20. Espérate, güey. No la chingues, güey. Ya no te pusiste pañales, güey. No, 20 años, güey, yo creo. Más o menos, 20, ¿sí? Sí. O no, más, ¿no? Ya estaban en el coro de 12, güey. Sí, sí. El coro tiene 26. Vamos para 27. Sí, pues ya, ahí en esa temporada ya fue cuando nos armamos el grupito. Sí, pues el jodido tiene 23 años, la rola, el jodido. Tranquilamente, y todavía sigue vigente la letra. Sí, güey. Sí, güey. Esas son las que las monas. Falta hacerle algunos ajustes. El cabecita de algodón y la madre. ¿Me escuchan? Sí, Lalo. Ya quedó, Lalo. Ya nos apañó Lalo con su micrófono. Pero, Lalo, déjame, déjame le bajo aquí el volumen, güey. Espérate, güey. No te creas, güey. Micrófono de youtuber pro. De youtuber. Sí. No, no va. Sí, che, micro. Ya me voy, güey. Ya, ya. No se agüíten, güey. Tiene tres personas grabando. Tiene tres personas grabando ahí. Tiene toda la estafa ahí. ¿Quién no han visto lo de? Rolando, ¿ah? No, Richard. Tiene el micrófono ahí con madre. Está apagado, güey. Todo está apagado. Sí, sí. Pura fe. Todo lo tiene desconectado, güey. Todo se llama ese. Es de. Es de. Es de adorno. Es de adorno, güey. De utilería. De utilería, exacto. De utilería, güey. Te dije que yo iba y ya ni sé qué voy a cantar. Te pidieron a un Hernando Zúñiga, güey. Ah, mentira. Mentira. Esa no me la sé, güey. A ver. Esperen. Me saco el acordeón. Procuro olvidarte. Procuro olvidarte. Ay, güey. Esa cara esa. Es cara. El vato canta como si tuviera un capo en los salvas a la parte, güey. Mientras, mientras se sacan el acordeón, yo voy a por gasolina, güey. Ahí vengo. Dale. Dale, dale. Sí, los estoy viendo muy secos, güey. A todos, güey. Nada más yo les estoy chupi, chupi, güey. No les pingües, güey. Aquí hay, aquí hay. ¿Qué tomamos? ¿Qué cantábamos en aquel entonces, güey? Dos coronas a mi madre, güey. Currucú. ¿Cómo se llamaba? Corazón de Oro. La del restaurancillo de ahí, del barrio antiguo. El artesano, güey, claro. ¿Cuál, Pepe? ¿La tumba o qué? No, es que estos muertos tocaban en un restaurantito ahí en... Ah. En el barrio antiguo, güey. Sí, sí recuerdo esa época. Sí llegué a... Ah, ya me acordé. Por ahí. 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 Un azul con un blues, quiero enamorarte. Una nueva caprichosa que hay detrás de ti. Déjame abrazarte. Déjame besarte. De un espejo y un conejo que se ríe de mí. Luna y miel, labios rojos que me enchina la piel. Déjame abrazarte. Déjame besarte. Misteriosa, luna miseriosa déjame llegar a ti. Misteriosa, luna miseriosa déjame llegar a ti. Secreto de la oscuridad. Caricia de mi soledad Luna en vela Un incendio aquí en mi habitación Luna nueva Madrugada en un triste callejón Déjame abrazarte Déjame besarte Misteriosa Luna miseriosa Déjame llegar a ti Misteriosa Luna miseriosa Déjame llegar a ti Secreto de la oscuridad Caricia de mi soledad Caricia de mi soledad Caricia de mi soledad Soledad, soledad, soledad Algo así Chale ¿Qué traen? ¿Qué traen, hombre? Pinche Rolota, pinche Lalo Qué buena Rola Cada vez sube la vara más, güey Ese también es del más tuerzo De la que cantó prohibido este Ricky Que es el mismo El mismo, nada más que en botella Botellita Cierren las puertas, señores Ya va a llamar a este pedo Ahora sí toca la original, güey Que tocó Juan Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allá en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Hacia locuras por tus sentimientos Que en el sutil abrazo de la noche Sepa lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Cuando la acuerdo solo Resume a mi mente Que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños Para que tengamos sueños de la nada Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Ahí está 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 Se está poniendo ya empezado este Ahí está Ahí está Muy fuerte Ya, ya Ya me están subiendo la vara Ya, puro pro aquí Sí, caos Ahí está Está pesado Está pesado ¿Quién va? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vámonos Mundo La que me acordaba mucho del mundo es con la de la placa Sí ¿Estás componiendo una o qué mundo? ¿Qué pedo? Oye, así es que La estoy calibrando Braiser no te acabe En la vida conocí mujer iguana La placa Tremendísima bulata Cien libras de piel y hueso Cien libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa Tiene la cara Un sol en viste Que sin palabras Que sin palabras hablan La placa La placa duerme de día Dice que así El hambre engaña Cuando cae la noche Baja a bailar a la tasca Y bailar y bailar Y tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engoda Pero ella nunca engoda Pero ella nunca engoda Con un beso de la placa Y a lo que fuera De aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Moje mis sabanas blancas Como dice la canción Recordando las caricias Que me brindo el primer día Y enloquezco de ganas De dormir a su ladito Porque Dios Que esta placa A mi me tiene loquito A mi me tiene loquito Por un beso de la placa Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la placa Daría lo que fuera Por un beso de la placa Por un beso de la placa Aunque solo uno fuera Oh, aunque solo uno fuera 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 ¿Y ahora quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue el siguiente? ¡Venga, Pú! ¡Ay, cabrón! Mira, es que estoy... No me acuerdo de la letra porque la escribí... O sea, la tengo ya anotada, güey. Pero la escribí hasta hace 18 años. En el 2002. Esta rola... Concurse ahí en la Facu. En Comunicanta. Y gané. Gané con esta rolita. Pero se las voy a poner... Es que la tengo aquí trepada en el canal de... Cuando tenía el programa de radio. Y aquí la tengo. La escuchamos de estudio, mejor. De mi voz. Sí, sí, porque el chile no me acuerdo muy bien de la letra, güey. Pero... No, pues no mames. Deja tú, güey. Lo bueno es que ya se dormió mi vieja. Si no vale más este pedo. Pero... Pero bueno, déjame se las... Voy a... Voy a voltear la cámara para que vean este... El... El vídeo. ¿De quién se la compusiste? ¿Qué pedo, güey? ¡Cállate! ¡Qué patía, güey! ¡Qué patía, güey! A ver, ahí va. Déjame... Deja... Volteo acá la... La cámara. Usted no se ha volteado, ¿ah? Ahí está. A ver. Ahí está. Este es el... Este es el canal que teníamos ahí en de relajo. Esta es la rolita. Les digo que fue en el... en el 2002 cuando... Cuando se grabó. Ahí va. Ah, los arreglillos y eso. Pues ahí... Ahí le metí mano, guitarra y todo ese pedo es mío. Ahí les va. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, ya va. Estoy solo acompañado de una taza de café y despierto un sentimiento que redacto en el papel donde expreso la nostalgia que conjuga mi querer la teoría predilecta que dices a la nochecer y el rumbo de mi cigarro porque me prohíbe otra vez ver que es verdad hoy más te extraño como si fuera ayer No concuerdo con mi pecho en dejarte de querer Eres todo lo que tengo Eres tú, todo mi ser Déjame acompañarte de tu mano y demostrarte con mis ojos que te amo Y interpretar lo que dice este papel Eres tú, el argentino y anhelado Y robarte las palabras de tus labios Este verbo que no ha sido expresado Regalarte la voz La cosa que ya encontré Enseñar del lenguaje en mis manos Enseñar del lenguaje La noche fría Sin querer te vuelvo a ver Con la luz Enseñar del lenguaje Todo lo que dice Y te extraño Más que nadie Eres tú Toda mi fe Y si dentro de mis manos Quieren sentirte otra vez Déjame Acompañarte de tu mano Y demostrarte con mis ojos Que te amo Y interpreta lo que dices Este papel Que eres tú El argentino Y anhelado Y robarte las palabras De tus labios Ese verbo que no ha sido Expresado Regalarte la voz Que ya encontré Quiero llegar Enseñar del lenguaje Enseñar del lenguaje Enseñar del lenguaje De que la tengo La tengo guardada Pero si este Está prohibida cantarla Ahora ya Yo creo Hay algo ahí Está muy bonita Está muy chida Gracias 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 Ahí los arreglinos Y todo Pues ahí me los aventé En ese momento Que la grabamos Ahí en la facultad Incluso Y pues ahí quedó La rolilla Bueno ahora déjenme Continuar con uno Ahí más o menos Ahí al tono ese A ver Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero Acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego Casi todo Es felicidad Hasta que me presentas Como amigo Y yo Me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos No Se besan En la boca Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Dormir En la misma cama Que los amigos Que los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso andaba Invento Otra palabra No te creo Amigos 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 no Por favor Amigos no Por favor Porque los amigos No se hacen El amor Porque los amigos No se hacen No se hacen El amor Ahí está La versión corta Menos si se llama El mundo Y Lalo ¡Ay! 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 ¡Ay Lalo! ¡Esa es tu mejor letra! ¡Ay el vato Que acaba buscando El arreglillo Ahora verás Hijo de esto El rolo Yuridio ¡Ay güey! Yuridio Yuridio ¿Esa canción ¿De quién es? Yuridio Yuridio Creo que La interpreta Yuridia No sé si sea de ella Güey La verdad que no sé Si sea de ella O no Güey Últimamente Es la que la hizo Pero Yuridia Es la que la hizo Famosilla Sí Sí Está chida Está chida ¿Vas Camilo? ¿Quién va? ¿Richo? Claro que la va que Como veinte octavas Güey Todo se notó Nos vamos Este Con un povero Con original ¡Ay! ¿Te quieren compartir Tu padre chinga? Déjame Nada más Déjame Le pongo el capo Y les voy a compartir Una rolita Que le hice a mi niña Al cabo que estamos En confianza Y esto no No van a ver Este Esto no sale De YouTube Güey Y de Face Y de Face ¿Se está compartiendo En vivo O va a ser Al final? Va a ser Al final All right Todo lo que digas Está siendo grabado Y puede ser usado En tu contra Güey Así que cuidado Güey Sí, ya sé Voy a tener más cuidado A ver Vamos a ver Ahí vengo Déjame Relleno el tanque Aquí Dale 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 Lo que yo recuerdo La rolita Órale Yo tengo Voy por un lado Me dice mi corazón No soy de este No soy de este ¡Suscríbete al canal! 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 Teo, ama tus días, dilo sin medida, cosquillitas en tu corazón, llega allá, brinca sin parar, sé que tú siempre lo lograrás, salta allá, sigue sin parar, alcanza las burbujas de ilusión, turururú, turururú, alcanza las burbujas de emoción, turururú, turururú, salta allá, sigue sin parar, alcanza las burbujas de ilusión. Algo así, algo así. Mamalona, güey. Muy buena rola. Buena, Camilón. Ahí, más o menos. Qué bonita, cabrón. Sí, la verdad, este, tuvo muchos errores ahorita, tenía mucho no tocarlo, pero esta se la mandé a Marcela de la Garza, Lalo. Ah, qué chula. Y, este, y me dijo que estaba con todo el punch, bien cabrón. Pues, cómo no, güey, es para ti, es de tu hija, güey. Me dijo, me dijo, nada más hacerle una adecuación ahí poquita para reducir un poquito el tiempo, güey, y, y la vende, esa vende, güey. Ay, güey. No, güey. Así me lo dijo ella, así muy, muy, muy sincera. Muy segura de lo que está diciendo. La morra se ha consolidado bien, cabrón, haciendo la rola con un chino de gente. Sí, sí, así es. Entonces, para mí fue, para mí, para mí fue algo muy, 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 muy satisfactorio que ella me, me diga a eso, ¿no? Entonces, la verdad, sí me gustó mucho. La, la realidad. Bueno. No, no, como, me tomó bonita, güey. Muy bonita. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Pa' Juanchu, güey, se está haciendo bien, güey. Sí, güey, de que llegue aquí, ¿no? No, me acabo de inventar una de los mieres, la madre. De los mieres, sí. Mira, el Pepe, Pepe, órale, Pepe. Para que tocara la de... ¿Por qué estoy celoso? Ay, qué tan celoso. Ay, güey, no. Échale. Es medianoche ya. Es medianoche ya. Es medianoche ya. Ah, mira. Déjame esto, mira. Una que... Una de... La de la hija, la que le canta a la hija, la que... No. No, ah, cabrón. No. Yo me la chingo, entonces. Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, De compartir en su cama, de domingos de fútbol, perdida en casa. Me dices que el amor, igual que llega a pasar, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado el amor, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Oye, güey, ¿de dónde eran, cabrón? Y ya, pero sí, ¿de dónde eran? Y yo todo esto que eran de apuaca. Luego. Next. Next. A ver, las voy a compartir, este, cuando, el día que yo me casé, este, ya vean que normalmente se acostumbra, o, bueno, en varias bodas he visto, que al momento que están en la escena, pues ponen un video, y las fotos, y la chingada, ¿no? De que, ay, que las, ¿cómo se llama? Las fotos de... De morrillo, güey. Sí, güey, que va creciendo, y el proceso de noviazgo, y la chingada, ¿no? Entonces, justo, justo, el, el, un camarada, sin agraviar, de la facultad que él trabaja, bueno, trabajó en el, en el, en la Comisión Federal Electoral, él se encargaba, era el director de hacer los comerciales para, para la publicidad, vaya, del, 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 del IFE, ¿no? Entonces, él tiene un negocio de fotografía y video. Me dice, oye, Norber, este, oye, güey, pues hazle una rola a tu vieja, cabrón. Dije, no, güey, no mames, güey, tengo un chingo que no compongo. Y aparte, pues, no, sinceramente, digo, yo no tengo el callo de ustedes, vaya. Dije, no, güey, no, no, no mames. Pues estaría con madre, güey, vamos a proyectar, vamos a hacer un video, güey. Grabamos la rola ahí en el instituto y, este, y la editamos y la chingada y, y la ponemos en el momento de la cena, güey. Y acá, no, no mames, ándale, güey, ponte a escribirle. Pues, total, güey, hasta te sentías presionado, güey, chinga, y no salía, y no salía, no salía. Y en esos momentos, pues, este, pues, estaba, pues, bueno, yo creo que nunca va a sanar la herida del fallecimiento de papá. Entonces, para mí era un proceso más difícil porque, pues, todavía yo tenía, pues, estaba en duelo, ¿no? Estaba con, con ese sentimiento y como que no me, no me, no tenía la suficiente inspiración o la fuerza para, para poderla escribir. Entonces, bueno, pues, ya salió, ¿no? Y ya la grabamos y todo, pero hay, hay espacios en el video donde, donde hago, es, unos agradecimientos y todo ese pedo. Porque como se está, se, se publicó en la cena. Entonces, pues, ahí también hay, ahí, este, pues, nombro a mi papá, ¿no? Pero, bueno, pues, se los voy a poner. Está, digo, me gustó el video, está bien editado. La, la, los, los arreglos también son míos, pero los metí un poquito descuadraditos. Yo soy un poquito descuadrado, pero, bueno, pues, ahí es, digo, no, el vato no, 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 no es tanto musical, sino más de, de edición de video y todo ese pedo. Pero, bueno, déjame, se los comparto a ver qué les parece. Ustedes me dicen, ustedes me dicen qué rollo. Voy a voltear la, la cámara. Ahí está. Vamos a ponerlo. ¿Se escucha bien? Live, si se escucha bien. Déjame perderme en los versos. Eres tú, la melodía que expresa, que nace del alma, la inspiración. Y con las musas calladas que interpreto, viajes en mi alma y encuentras en mi pecho. Eres tú, mi complemento y mi razón. Y de gracias al cielo por tenerte en mis brazos y otorgarte mi corazón. Hola, amor, que estés disfrutando nuestra, nuestra noche. Y, bueno, para complementar este, este momento, te quiero dedicar esta canción que, que nació para ti. Espero que te guste. Me acuerdo, la primera vez que, que te conocí. La verdad, nunca pensé que hablaras conmigo, que me regalabas unas palabras y desde ahí me di cuenta que iba a tener un futuro contigo y me alegra que ya se esté formando en estos momentos. Déjame escribirte los poemas que acaricien tus compilas con emoción. Que los segundos a tu lado son eternos y que viajo de tu mano con ilusión. Que las noches con la luz de tu mirada iluminan cada parte de mi alma y me siento protegido con tu amor. Que me siento afortunado por tenerte y saber cuánto te amo, mi razón. Dios, quiero decirte que, pese a los hijos que ambos tenemos, tengo la mujer bellamente perfecta en defectos, la cual he elegido de por vida. Y que cuento con la bendición de Dios para siempre contigo. Que hoy, 31 de agosto de 2013, Perla y yo estamos formando esta nueva vida. Y solamente quiero decirte a ti, Perla, a mi amor eres tú. Y esto será para siempre. Gracias por aceptarme y comer a la lista de defectos. Por enseñarme entre lo correcto y lo discreto. Por consolar mi corazón cuando está triste. Tan solo por mirarme y revoquearme en tus adentros. Gracias por admitirme, ser tu compañero de por vida. Porque por ti mis ojos se ilusionan y suspiran. Por ser la poesía que redacto con un par de suspiros que tus manos acarician. Gracias por disfrutar cada segundo de tus besos. Por regalarme tu corazón siempre sincero. Por ser la esencia que me inspira a profesarte que por ti. Yo soy feliz. Nos agradecemos a toda la gente que nos acompañó esta noche. Gracias a todos ustedes. En especial a mi mamá. A mis hermanos. A mi hermana. A mis cuñadas y a mis sobrinos. Muchas gracias. A mis suegros. A mi familia. Mi segunda familia allá. A ti mi esposa. A Perla. Muchas gracias. Sobre todo a mi papá. Que nos va a bendecir siempre. Papá, me quiero que estés. Gracias. Gracias, papá. Déjame refugiarme en tus brazos. Aquí seré en tu vida más que un instante. Y te prometo seré un tatuaje imborrable que jamás dejé de amar. Llévame contigo entre tus brazos. Muéstrame el camino de la vida. Que mi vida será tolia porque Dios así lo quiso. Desde el cielo nos bendice y nos protege. Porque desde hoy seremos uno mismo. Gracias. Gracias por aceptarme y no mirar lista de defectos. Por enseñar el tiempo correcto y no discreto. Por consolar mi corazón cuando está triste. Tan solo por mirarme y refugiarme en tus adentros. Gracias por admitirme ser tu compañero de por vida. Que por ti mis ojos se ilusionan y suspiran. Por ser una poesía que redacto con un par de suspiros que tus manos acarician. Gracias por disfrutar cada segundo de tus besos. Por regalarme en tu corazón siempre sincero. Por ser la esencia que me inspira a profesarte. Gracias. 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 y me dice, ¿qué hiciste? Y yo, no, pues, chécalo, y ya me dices qué rollo, ¿no? Y ya, pues, todo, pero todo, me encantó que toda la gente sí en silencio, viendo esa parte, y la parte de papá, pues, y mi familia, y todos que conocieron a papás, ahí se rompieron un poquito en llanto. Incluso ahí también se me dieron las lágrimas, porque, pues, sí, es algo que no podemos nunca, al menos, al menos yo no puedo curar esa herida, ¿no? Pero sí, ahí vivimos ese momento con mi vieja. ¿Está bien, güey? Gracias por compartir, brother, está chido, güey. Sí, güey. Gracias, gracias, gracias. Ahí tratamos de hacer un poquito de algo. Hijo de la chica. ¿Qué, güey? Güey, es que se mueven un chingo cosas. Claro. Sí, güey. Fíjate que ando tratando de hacer algo para mi jefe, güey, pero ay, juz puta madre, güey, no puedo, güey. O sea, sale de de repente algo y no, y me quiebro gacho, o sea, no. Como que, sí, en cierta forma me haría un poquito bien desahogarlo de tal forma. Pero sí, sí, empiezo ahí a hacer algo y y no, es bien difícil, bien difícil componerle al viejón. Yo creo que me voy a tardar todavía más, no sé. O la macuja no sale, pero o sea, ojalá que. Yo sí quisiera que saliera algo, ¿no? Pero sí, es bien complicado, cabrón. Cuando se pueda descansar. Sí, 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 no hay prisa. Ahí el viejo lo sale. Ahí les va esta rola. Ya lelelele. ¡Gracias! 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 Recomiendo en la versión que hace con María José, güey. Se oye bien bonita las dos voces. Me gusta más la versión que acabas de interpretarla, ¿lo? ¡Ey! No, pues si gustas los cantos solos. Juan, pínceselos, hombre, ya. ¿Qué sigue? Sígale, sígale. Oye, pues le voy a dar aquí, ahí como recomendación nada más. A ver. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por deseen de mujeres. No hay golpe más lontal para los hombres. El llanto y el hombre, todo eso se. Si quieres, amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres, no te lo haces. Consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una daga si prefieres. Y vuélvete a ti, lleno de mujeres. No hay una mujer en este mundo. No hay una mujer en este mundo. Que pueda resistirte a los detalles. Despiértelas con una serenata Sin ser un día especial Lleva de flores No importa si es la peor De las ingratas Que tú no eres un santo Sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres Cómprate una daga Si prefieres Y vuelve Asesino de mujeres Más alas Con una sobre dos Y sin duda De que alas Con besos sin cultura Contagialas De todas tus locuras Más alas Con flores, confecciones No les vayas Hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Más o menos así ¡Tingón! ¡Ay, perro! Buenas tardes Muy bien Y ahorita si me echo más tequilitas Empiezo con la de mi 45 Y la chingada ¡Ven alterado! No mames ¡No mames Cabrónous! Yo bien saludable Mi manzana Y mi agüita Y usted agranda el pedo Ahí nomás ¿Quién está bebiendo? Salud Yo estoy tomando Refresco de toronja Nomás Tomás el Juanchuy Ay, papá No lo he hecho ¿Y Camilo? ¿Qué estás tomando, Camilo? Yo no, nada, güey Estoy ahorita sequito Acá también hay, acá en Miami también hay estas pingaderas Importadas de allá de México Sí, a huevo Tengo rato de que le quité el alcohol Un poquito Yo también, güey, agua, güey, este pedo No, güey, la cuaresma dejé de tomar y ahorita en Pascua, no, no le estoy llegando igual Está bien, a ver qué pasa Yo por necesidad, bueno, todo estoy pisteando, aquí tengo cheve Además que, ya entré a dieta, güey pesaba 122 ahorita ya pesó 116 Bajé 6 kilos en 15 días, güey Cabrón Apuera manzana Apuera pinche manzana, güey, ya Matas, cabrón No, no, güey Hay un cortico, güey Al lado del De la movilidad, la LM Sí Hay un doctor, güey Ya ven que están unos Unas sucursales nuevas Hay un doctor ahí, güey Que me recomendaron Mi hermano y mi hermana Y fui y me chequé Te hace un análisis Y la madre Y ya te dice qué pedo, güey Y ya Me estoy bajando calorías Y la madre Entonces Empecé el primero de abril Y pues yo ahorita ya Me chingué 6 kilos, güey O sea, de putazo Y se declararon Menos mames, güey Estás bien Bien marcado Y dije, no, pues cómo no, güey Tengo un 40, güey Tengo una huarquilla X De 5 años, no mames Tengo que vivir, güey Si no es este pedo Me la van a robar a la cabrona Sí, güey Por eso no tranquilo, güey ¿Quién sigue? Nexto Nexto le sigo, güey Porque No, no, no Ya anda con tequila, güey Órale Otro Otro ¿Quién sigue? El Ricky Pepón Venga, Ricky Dale, dale Eh, pues primeramente yo saliendo de este pedo Ahora sé que esa es la física, güey La cotorrea física Una carnita o algo Y cuando quieran a calor Sigo en Miami, güey Ah, no Igual Hay cuestiones de Juan y tú, güey Pues ahí por distancia, güey Pero Tenga, güey Ahí lo hacemos como que A ver cuando hacemos algo allá en Canadá, güey Cáiganle Pleno enero Yo voy a jugar, güey ¿Estás en Canadá, Juan? ¿Cuanchuy? ¿Cuanchuy? ¿Estás en Canadá, güey? Sí, güey ¿Uno sabes que esa es la verdad? Desde Seis años Seis años Perdón Cáiganle por acá Por ahí del 15 de enero, güey Oigan Este Yo creo que estamos interrumpiendo mucho mundo Porque lo veo muy preocupado con el celular Ándale, puto Está blondeando el güey A ver, ¿eh? Vídeos en el celular Definitivamente está muy interesado aquí en la reunión, güey Publicando Publicando en el Facebook Pinche noche pata Eh, güey Qué hueva con estos cabrones aquí, güey Tocando puras pendejadas Algo así Como un meme que decía Como cuando Ya dejaste A la morra con la que salías Ya la dejaste en su casa Y ves que publica en su muro Pinche día pata Y se la pasó todo el día contigo Pinche día pata Ándale, igual Te aseguro no vas a leer, va, güey Dale, dale, mundo Ya la están sobando mucho La pinche guitarra Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya jamás me acuerdo de la letra Espérame Dale, dale En lo que busco la letra Como no existías Te inventé Fui armándote Pieza por pieza Frankie Justamente como te soñé Y como si fuera Frankenstein Dice de los pies A la cabeza Para que pudieras Respirar Llené los pulmones Con mi aliento Dice libre de pensar Y de actuar Pues no había que me emocionara más Que ver caminar Mi propio invento Y te adoré Pero la felicidad no es parte De este cuento Porque olvidé Que los seres como tú No tienen Sentimientos Y te han marchado Sin decirme adiós Llevándote Contigo Mi alegría Para la contradicción Que por darte amor Te di verdad Que ahora tú me quitas Si estabas hecha A la perfección Más reconozco Que fue culpa mía Que cometí un error Y un pequeño error Se me olvidó Ponerte Tu corazón Cuide los detalles Y al final En vez de unos clavos En el cuello Puse cada cosa En su lugar Y te firmé Pintándote un lunar De color marrón En tu cabello Te adoré Pero la felicidad No es parte De este cuento Porque olvidé Que los seres como tú No tienen Sentimientos Y te han marchado Sin decirme adiós Llevándote Contigo Mi alegría No hay contradicción Que por darte amor Vivir la vida Que ahora tú me quitas Si estabas hecha A la perfección Más reconozco Que fue culpa mía Que cometí un error Y un pequeño error Se me olvidó Ponerte De un corazón Na, 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 na Na, na, na Hola 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 ¿Quién es, güey? El Frankie Es de Miguel Luna, güey Ah ¿De quién? Miguel Luna Miguel Luna Compositor De Torreón De Torreón, sí Lagunero, güey Lagunero Muy buen La verdad que trae Muy buenos temas No soy el aire Mam Ese es él también Viviendo Cuando yo me marché Sí Ah, ok Ay, amor Nada más que Nada más que el tono natural Que trae No, no le llego Exacto Ya, mundo Vale, venga Échenle huevo Agarro la pinche guitarra Y yo, cabrones No, no, no No, no No, no No se acuerdan Cuando se llamaba La rola Pero estaba todo el tiempo Buscándola Una de fe Me despierto pensando Si hoy te voy a ver Pero es inútil Negarlo Tú me estás atrapando otra vez Eres un ángel Maldito Eres la dama más Cree Un arma de doble filo Contigo solo puedo perder Tú me estás atrapando otra vez Aunque alguien me advirtió Nunca dije que no Y ahora tengo que esconder las heridas Este pulso Que jugué Porque quise lo perdí Nunca me podré alejar de ti Te extraño Cuando llega la noche Pero te odio Ahora día Después, después Me subo a tu coche Y dejo pasar Dejo pasar La vida Debería dejarte Irme lejos No volver Pero es inútil Negarlo Tú me estás atrapando otra vez Contigo solo puedo perder Y aunque alguien me advirtió Nunca dije que no Y ahora Tengo que esconder Las heridas Este pulso Que jugué Porque quise lo perdí Nunca me podré alejar de ti Nunca me podré alejar de ti Nunca me podré alejar de ti Sí, señor Esa de quién es tu mundo No la conocía Es un grupo español Los Rodríguez Estaba Andrés Calamaro Andrés Calamaro Sí Celente ¿Cuál es la rola? Me venía ya con la rola Con esa rola Que no sabía Que eras en paro Con el gato Bueno, ya 20 años después De que el pulso Eran las ventidas ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ya sé que yo me aviento La última ya Porque se me hace que me retiro Por eso no Ahí va No lo sé Acompañado Va la de Burbujas de jabón Del señor González Camilo Camilo Échete la de ¿Cuál cantabas? ¿Cuál cantaste una vez Que me gustó bastante? La de Pimpón Es un muñeco O algo así Pero Ahí ya se arreglaba Con otra rola O alguna mesa O sea José José Eso se la aventaban Mundo y Lalo ¿Sí? No, no son mamones Esa no la piratearon A nosotros A la hermano de Alan Alan A mí A mí A ver si se la avientan Porque ese está con madre Ese rol está con madre Vamos a escuchar Bay Vamos a No se reíse el culpable Yo pienso que sí Ahí van Burbujas de jabón Ya para despedirme yo señores Échale Échale Señor González Ella se bañó Con sus lágrimas Mezcladas en la ducha matutina Fue dejando ahogar Falsas esperanzas Por la coladera de la tina Y miró Como sus decepciones Hacían grandes charcos A sus pies Por un amor mal correspondido Ella lloró Burbujas de jabón Porque ya todo Se había perdido Ahí lo olvidó Agua sucia Se lo llevó Con burbujas de jabón No hay más que entender Este es el final Solo así ordenó Todo en su mente Y luego de lograr Limpia espiritual Cerró la fría Y luego la caliente Se secó Algunos restos De luto Y así logró Borrar sus besos Por un amor Mal correspondido Ella lloró Ella lloró Burbujas de jabón Porque ya todo Se había perdido Ahí lo olvidó Agua sucia Se lo llevó Con burbujas de jabón No hay más que entender Y luego la caliente Al limpiar El vidrio empañado Se miró Distinta en el espejo Por un amor mal correspondido Ella lloró, burbujas de jabón Porque ya todo se había perdido Ahí lo olvidó, agua sucia se lo llevó Con burbujas de jabón Buenas noches señores Descansen Y ahí estamos en contacto Un saludo Claro que sí Un saludo a este Camilo Igualmente bendiciones a todas sus familias Por favor Un abrazo Camilo Un saludo a este Camilo Igual bye Yo ya les había traído el capo hombre Para cantar más chido ¿Quién sigue? Vamos al momento de la sección de preguntas y respuestas Se está trabando esto Yo que tú no lo sepa He inventado tu nombre Me drogué con promesa Y he dormido en los coches Yo que tú no lo entiendas Nunca escribo Remite en el sobre No dejaré No dejaré mis huellas No dejaré mis huellas No dejaré mis huellas Y al llegar la mañana no me di ni cuenta que ya nunca estabas, que ya nunca estabas. Que tú no lo sepas, con los desigustantes, con las manos tan llenas, cada día más flagios. Y me echamos mareas, vinculábamos barcos, encendidas con besos, y el mar de tus labios, y el mar de tus labios. Enrique Urquijo. Se llama, aunque tú no lo sepas, esa canción. Primera vez que la escucho, chingando. Bueno, sí, Juan, échate una de los cadetes de Linares. Ay, güey. Pícame trántula o la chingarna. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay. Ay. Acomodándola de tono. Acomodando, acomodando. A ver si sale hace rato que no la canto. Si vieras cómo me duele Que no tomaras en serio Mis sentimientos Si vieras cómo estoy Sabiendo que no te tengo Quisiera que te metieras Un poquitito aquí en mi pensamiento Para que vieras a este amor Como desgarra por dentro Si vieras Cómo me duele Ay, sé yo tu juego de amor Que tan solo represente yo Tu pasatiempo mejor Si vieras cómo me duele Cómo controles mi ser Y aunque presiento que te voy a perder Pero soy necio en querer Si vieras cómo me duele Cómo me duele tu amor Acción corta Acción corta Sí, güey Cómo chingados Liberation Liberation Perdón, para Juan Liberación Liberación ¿Estás en francés o no? Un poco ¿En qué parte estás? ¿En Quebec o en Montreal? Sí, en Montreal ¿Ahí en tu casa, güey? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás? Pues ahí en la casa, güey Ahí en la casa En la sala Chis y yo Ah, ya regresaste Cabrón Ahora sí Ah ¿Qué fue? No, le digo a Mando Que ya regresó Ya dejó el celular, güey Ya dejó el celular Sí, güey Ya le rechazaron el on-tass Y ahora sí en los pelotas Amén, amigo Claro, le funcionó Te mando el Uber Ahí va Ahí va una, güey De José Luis Perales, güey A ver, a ver Mirándote a los... Tiene la vida Y ahora sí Si tienes algo nuevo Que comprarle Empieza ya, mujer No tengas miedo Quizá para mañana Será tarde Quizá para mañana Mañana sea tarde, y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, de dónde ir, en qué lugar se deja el tiempo libre, pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida, besó un ladrón, que le ha robado un trozo, arreglarte mujer, se te hace tarde, y llévate al paraguas por si me ve, él te estará esperando para amarte, que estaré celoso de perderte, y abrígate, te sienta bien ese vestido, sonríete, que no sospeche que has llorado, y déjame, vaya preparando mi equipaje, perdóname, si te hago otra pregunta, y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, de dónde ir, a cada día y cada tiempo libre, pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida, besó un ladrón, me ha robado todo, y espero que sea músico el cabrón, de jodido, de perdido para que me acompañe, voy a chingar una, y con esta me voy a despedir muchachos, porque, tengo que ir a lavar y planchar, échale, échale, dale, dale, este se llama Salón de Aquiles, no la han escuchado, pero está buena, ahí les va, Pueden reír, todo si a mí no me da pena, puedo gritar, y hasta llorar, cuando yo quiera, el que quiera tirar, la primera piedra, que se fije no más, y se ponga en mi lugar, la estoy pasando mal, puedes decir, que te perdí, por estar ciego, que te ignoré, y desprecié, cuando tus riegos, si les quieres contar, lo que sabes de mí, que te piso al bailar, y que ronco al dormir, que te hice mucho mal, pero diles, que mi talón de Aquiles, me traiciono, y por el miedo a perder, no te supe querer, y hoy te largas mujer, pero diles, que mi talón de Aquiles, me traiciono, y por el miedo a perder, no te supe querer, y hoy te largas mujer. Versión reducida, pero ahí quedó. Ah, está chida. Está buena esa. Muy bien. ¿De quién es la loza? Sala. La canta, un güey que se ha manejado en Santiago. La canta Santiago. Este, sí. El balón de Aquiles, está muy bonita. Me acordé de la tumba. Sí. ¿La de la? No, ¿es una llamada de Renata? Esa de Robert. En lugar de talón de Aquiles, decían, trozón de chip, pero, pero no es horario todavía como Pander cantando esas cosas. ¿Qué es? ¿Quién puede tocar una de Nicho y Nojosa, por favor? Nicho, seguramente el que se la sabe. Desde el baño. Buen día, güey. Buen día, yo también me voy más a... Nos vemos. Buen día, güey. Gracias. ¡Glores! Gusto en verlo. Igual, metro. Pues nos vemos a la próxima. Nos ponemos de acuerdo para la siguiente, ¿no? Sí. ¡Ejalo! Porque esto va para largo, güey. Así que ni te hagan muchas ideas de que van a andar saliendo ahí del parque y la chingada. Está bueno, pendientes Gracias Un gusto saludarlos a todos Un gusto saludarlos, seguramente Un abrazo, bendiciones Fíjense mucho Bye bye Ricky, ahora si nos quedamos con puras matonas ¿O qué? Nos vemos Bye gente Ahora si wey, pura raza wey ¿Qué onda Rick? ¿Qué hay? No pues nada Ya vamos a despedir Vamos a despedir esto Despide con una buena rolita mi Rick Con la nieve Vámonos No quisiste subir A mi sueño Desprenderte del suelo Hasta el volar No quisiste tapar Con tu camello Y siente los errores Memorales Y robando Una canción Para hacerte sentir Y se pagó mi calor Con la nieve De ti Y robando Una canción Para hacerte sentir Y se pagó mi calor Con la nieve Con la nieve Con la nieve De ti Y se pagó mi calor Y se pagó mi calor Y se pagó mi calor Con la nieve Con la nieve Y no bastó Una canción Para hacerte sentir Y se pagó mi calor Con la nieve Con la nieve Con la nieve Solita María camina la piquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Alta nena preciosa y orgullosa Permite la tierra consolar Pasa luciendo tu real majestad Pasa, camina, camina sin perder jamás La vigina tiene pena y dolor La vigina no conoce el amor Gritaría, camina, la vigina Trasgando la flecha al fórmular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida llorando por él La vigina tiene pena y dolor La vigina no conoce el amor Gritaría, camina, la vigina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Alta nena preciosa y orgullosa Permite la tierra consolar Pasa luciendo tu real majestad Pasa, camina, los días sin perder jamás La vigina tiene pena y dolor La vigina no conoce el amor Dicen que tiene una pena y dolor Dicen que tiene una pena que la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena que la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena que la gente se pone a murmurar Adiós